muy buenas chicos hoy vamos a reaccionar primer fragmento sobre dos personas que es totalmente son alfabetas incultas llenas de odio veo dan sí y bueno vamos a ver qué dicen son dos argentinos creo y dan vergüenza ajena de lo que opinan del hispanismo que se creen que es como una idea de que vuelva al imperio español pero vamos a verlo un pequeño fragmento si opináis el discurso de la leyenda negra en el siglo 21 es básicamente una teoría de la conspiración la leyenda negra es una narrativa construida a partir justamente de la obra de julián juderías para poder plantear la idea de la leyenda negra tendremos que hacer un breve repaso histórico y señalar lo evidente un 12 de octubre este día se produjo en 1492 la llegada de la expedición de cristóbal colón a américa llegada que marcó el inicio de la conquista al territorio americano por las potencias europeas la conquista va a estar marcada por todo tipo atrocidades que incluyen masacres torturas asesinatos violaciones sometimiento a la servidumbre y una catástrofe demográfica combinada con que fue producto del efecto combinado no sólo de la violencia y el sometimiento de la conquista sino la llegada atrocidades él lo resumen así a los microorganismos que diezmaran a la población bien hasta ahí todo más o menos un imperio conquistador producto de una monarquía de carácter feudal en proceso de transición al capitalismo destruye motones de formación es así y está aquí capitalismo feudal españa no era feudal en esa época un momento no era feudal era el estado más moderno de europa sí pero como no tienes ni idea mira la bandera que tienen detrás para tener ponerle me quito lo ves indigenista tiene mucha cara de indigenista este analfabeto verdad tiene la aquí la cara de cristal colón llena de sangre san martín el traidor a la patria a su patria lo tienen aquí ahora veréis vamos a verlo sociales la somete y construye sobre eso un aparato colonial bajo el nombre de estructuras virreinales sí sí bueno también había un virrey inglés en la india en el siglo 20 como todos saben pero bueno no importa la cuestión es que las atrocidades cometidas por el imperio español no eran anomalía montones de imperios conquistadores llevaron adelante este tipo de crímenes durante el período de la expansión colonial europea sin embargo desde finales del siglo 16 en el barco en el mar la anomalía era lo que hizo españa dar derechos y no masacrar a todos lo que hacían todos lo normal de toda la vida de historia era masacrar esclavizar ya mejor no te resistía pero bueno pero bueno si no te matan pero si te roban se llama la conquista tema historia cruel la verdad por supuesto cruel bajo mis ojos no sé porque era normal oye que tengo que vivir de trabajar y el trabajo era conquistar no lo que hay estos son los zurdos de argentina que destruyeron botan botan a ladrones políticos y destruyen un país son estos están aquí tan tranquilamente esta gente no merece ninguna libertad son cómplices mete en cárcel como mínimo mínimo pues se les ve la cara de excremento social he visto mierda de mi perro he visto mierda de mi perro que veo más guapas que éste marco de lo que fue la guerra de los 80 años o la revuelta holandesa apareció la propaganda política contra el imperio español en tiempos de felipe segundo así montones de divulgadores montones de mentira mentira la leyenda negra empezó en italia en las guerras itálicas propagandistas holandeses se propusieron demonizar a los españoles entonces lo que hicieron fue básicamente exagerar la brutalidad del pueblo español asimilado a la barbaria se hablaba de la furia española por las masacres que se cometieron en ciudades como maastricht o en amberes durante la guerra de los 80 años pero también hubo un especial hincapié en américa en como los españoles masacraban a como españa como españa va a masacrar si nunca llevo ejércitos la mayor tropa creo que la la llevó en an cortés primero con 400 500 hombres y luego con casi mil hubo una conquista porque tuvo aliados americanos conquistaron américa ya está en perú por ejemplo con la guerra civil que hubo entre hermanos incas atahualpa y bueno y eso y en méxico bueno mexico no existían en el imperio azteca ese imperio come personas pues muchos aliados entre ellos sobre todo los chacaltecas no chacaltecas arrasaron con ellos los odiaban a muerte cuando tomaron tenochtitlán en los españoles gracias a ayuda de los aliados a sus aliados quería matar a todos los aztecas ahora todos a todos todos y hernán corte no quería claro o sea quería un imperio no un cementerio necesitas la gente para trabajar la verdad y tú tú eres tonto como se llama este hombre este es tonto pregunto cómo se llama este pablo se llama pablo pablo tienes nombre de inca tienes cara de de mexicano no y dices cosas en en modo de modo su normal no aparato propagandista que después fue fomentado también por la potencia que fue el reino unido esa no fue la única ocasión la leyenda negra o esta idea de la demonización de españa también estuvo en auge durante la guerra de independencia cubana cuando eeuu se enfrenta a españa y también conforma una narrativa de los españoles son brutos los españoles son salvajes atrasado incluso los hacían más morochos pero si es que este hombre es un normal está afirmando que hay una leyenda negra y luego él es parte de difundir esa leyenda con esta mierda de podcast vale que no sabe ni qué decir no sabe está leyendo yo creo que tiene razón cuando lees la wikipedia aunque la wikipedia a veces puede mentir pero tú cuando lees bueno oye que leyenda negra y tal vale perfecto ahora empieza a opinar y se nota que no has estudiado nunca no has estudiado nunca no sabe ni lo que dices es en el marco de esa derrota militar que aparece la obra de julián juderías principio del siglo 20 auge de los nacionalismos dos guerras mundiales y ese contexto es el que permite empezar a discutir la nacionalidad española desde una visión mirar el zanahoria que ha salido antes se llama zanahoria yo le llamo zanahoria que porque los dos son tan indígenas tienen un pelo largo una piel tersa y oscura con pintadas y tal algún tatuaje son puramente indígenas y los españoles que seguramente alguno de estos tengan antepasados españoles y italianos que italia por ciento la mitad italiana española con sus antepasados son los que llegaron ahí o en el siglo 20 o en el siglo 19 o en la época del virreinato imagínate hablar mal de tu abuelo imagínate imagínate ser un subnormal es un adjetivo calificativo no es un insulto es un adjetivo calificativo eres una persona que tiene un coeficiente intelectual muy por debajo de lo normal esto no es historia también te digo pero a lo mejor te divierte te divierte y te enseña también tiene historia real es una mezcla de entretenimiento historia esto es un poco mi libro la el último caballero en la conquista de américa de hector de héctor menas albas el último caballero la conquista de américa de héctor menas alba bueno abajo creo que tiene enlace si este hombre compra mi libro elimino el vídeo en el vídeo porque no estaba desayunando y viéndole y me han dado ganas de cagar no es un poco lo que hace él no pero yo cago por atrás y él por la boca bueno me voy